Muy bien amigos, pues continuemos con esta gran diversión que es hacer dibujos En estas hojas de reuso vamos a hacer a nuestra próxima personaje Nuestro próximo o nuestra próxima, sí, es chica Esta chica es, sí, se llama Jirokyuka Que viene siendo la chica de los audífonos, sí, de los auriculares, ¿no? De las conexiones auriculares, así de poco no jero, va en este estado Mira, vean, ojo de reuso Y lo vamos a hacer sencillamente Esta chica se hace así, vámonos riquis Porque vienen un montón de cosas extraordinarias Va a ser así, sencillo, mira, vean, con pura lápiz Con el rascuachito, mira El lápiz rascuacho ¡Chan! Primero vamos a hacer ya todo el cabello Lo estamos midiendo Recuerden que el diseño de estos personajes casi son los mismos Varía ligeramente en algo de todos los demás Pues por la misma situación ¿Vale? aquí vamos muy bien ahora ya viene lo que sería el perfil primero una suave línea bien, esa suave línea ya la podemos poner aquí un poquito más ya que nos dimos cuenta que viene estando perfecto y ahora podemos remarcar un poco mejor y ya después de ahí le damos duro a los demás ya lo van checando mis amigos? bien! perfecto, perfecto! que tenga pestañas no? se ve bien femenina igual por acá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!